¿Qué es la geografía de la geografía? ¿Qué es la geografía de la geografía? ¿Qué es la geografía de la geografía? ¿Qué es la geografía de la geografía de la geografía? conocimiento no lo van a tener. Y esto, lo más grave, es que tranca la posibilidad de los compañeros que están haciendo el profesorado de poder recibirse de profesores de astronomía, porque no tienen lugar donde hacer la práctica. La práctica docente no se hace en un taller. Nos imaginamos que esto afecta fuertemente a los profesores porque al retirar horario también es una fuente laboral que los afecta enormemente, porque ustedes seguramente cuando estudiaron ven la oferta laboral que tienen y eso también vemos que se ve o repercute en lo que tiene que ver luego pensando en las horas para poder trabajar. Sí, sin duda que sí, que hay un recorte en lo que es nuestras posibilidades laborales. Pero a nosotros también nos interesa el tema del recorte que le estás haciendo a la capacidad de una persona de entender el mundo en el que está. Nuestra lucha no es solamente por un tema de horario, un tema de trabajo. Claro que está esa cuestión. Pero en qué mundo van a vivir los burices. Todos los padres se horrorizan cuando le preguntan algo de geografía a sus hijos que se lo enseñaron a ellos y ellos no saben. Imagínate ahora donde geografía del Uruguay, que se daba en el curso de tercero, que era el noveno, ya se sacó. Los burices ya no estudian el país en el que viven. Por lo tanto, ya ahora se les está sacando el mundo en el que viven. Mejor dicho, entender el mundo en el que viven. Entender, razonarlo, proyectarse al mundo. No vivir en soledad, que es lo que vamos a terminar haciendo. Desde cada lugar, alejado de todo lo que está pasando en todo el resto de lo que es nuestro planeta.